Yo conocí la flauta porque el profesor fue al colegio y nos dijo que quería empezar un proyecto con la música y con el instrumento de la flauta. Entonces a mí me pareció chévere porque yo quería aprender a tocar un instrumento. Conocí al profesor Omar en el año 2012 con su programa de música. Le enseñaba a los niños de grado cuarto y quinto el programa de flauta. Hola, mi nombre es Omar Arias. Fui nominado Titán Escalacol en la categoría de cultura en el año 2016. Actualmente el profesor Omar ha ido innovando, cambiando, mejorando a favor de los estudiantes y es por eso que él ha diseñado las videoclases. Esas videoclases van acompañadas con un kit. Esa cajita viene dentro, una flauta que es personal, cada niño debe tener su flauta, una cartilla y un CD donde se encuentran las pistas. Bueno, después del reconocimiento de Titán Escalacol, el docente Omar no solamente lo dejó en la parte rural sino también ya entró a instituciones en la parte urbana con niños de problemas de aprendizaje como es Sebastián Ardila, que es un niño que desde muy pequeño le dieron un diagnóstico de problemas de aprendizaje. Entonces, gracias a este programa, el niño ha adquirido habilidades o una inteligencia musical y esto le ha ayudado a que tenga una habilidad mucho más avanzada y ha ayudado en su motricidad fina. Entonces, ya sabe tocar un instrumento musical como es la flauta dulce. Actualmente realizo un apoyo terapéutico al niño Jaime Andrés que tiene una necesidad educativa especial que es autismo. Este proyecto le ha ayudado a adquirir una habilidad y un aumento en su atención y concentración durante las clases mejorando ciertos comportamientos que en él estaban muy disruptivos y que van siendo ahora comportamientos evolutivos hacia el bien y hacia la mejora íntegra de él. El profe Omar está transformando la cultura de Colombia porque está llegando a donde debemos llegar. Primero los niños, en pro de nuestra comunidad menos favorecida, hay niños con problemas de aprendizaje, de concentración. De atención que han sabido manejar desde ese entonces, gracias al proyecto del profesor Omar.